Una nueva empresa norteamericana que produce prenda de vestir de marca a nivel mundial en Nicaragua va a generar 2.000 nuevos empleos este año, afirma el miembro del sector Zona Franca. Tuvimos la grata visita de un representante, el vicepresidente mundial de la marca Dealer en norteamericana, una empresa que produce prenda de vestir de marca a nivel mundial y en la visita y el compromiso que han establecido es que en Nicaragua van a generar 2.000 nuevos empleos esta compañía a partir de empezando este año. De tal manera que desde nuestro punto de vista es una buena noticia, expresaba el señor representante de esta marca Dealer que ve condiciones positivas en Nicaragua, que la mano de obra acá es sumamente competitiva, con mucha calidad y que por lo tanto ellos están satisfechos. Hicieron una serie de reuniones con empresas nacionales que van a producir sus prendas de vestir que es vendida de una manera por tiendas norteamericanas a precio sumamente también bastante elevado. Ellos, por ejemplo, ya están trabajando con una empresa que se llama Signatura de Aparel, que está ubicada en Diriamba y ya están generando 850 empleos. Producen ropa de vestir de marca, camisas, pantalones, chores. Manifestó que una comisión de sindicalistas se reunieron con miembros de la Corte Suprema de Justicia para dar a conocer el convenio 190, ya que estos buscan que dicho convenio sea ratificado por el Parlamento Nacional. Se reunieron con el magistrado Burdián, atendió una comisión de sindicalistas para escuchar los planteamientos en torno a la ratificación del convenio 190. Siempre es importante que la Corte de Justicia tenga conocimiento sobre cuáles son las demandas que están planteando los trabajadores en torno a esta situación que tiene que ver con el convenio 190. Sabemos que la responsabilidad primaria está en el Parlamento, el Parlamento tiene que ratificar. Noticias 12, Darlene Tellez.